Taiwán prohíbe la entrada a la isla de extranjeros sin permiso de residencia y cierre las escuelas como parte de la situación de alarma para frenar el avance de un brote que ha dejado más de 700 casos en los últimos tres días. Los contagios en la isla, que había sido hasta el momento un ejemplo de la lucha contra la COVID, se han disparado, lo que ha dejado imágenes como estas en los supermercados, abarrotados de gente y con los estantes vacíos. En total, 727 casos en apenas tres días han hecho saltar las alarmas en Taiwán, que el año pasado logró mantener la COVID a raya sin recurrir a confinamientos masivos. Como parte de los esfuerzos, las autoridades anunciaron el veto durante un mes a la llegada a la isla de extranjeros que no tengan permiso de residencia y suspendieron igualmente el tránsito de pasajeros hasta el 18 de junio. También se cierran guarderías y escuelas de primaria y de secundaria en Taipei y en la vecina Nueva Taipei, las zonas más afectadas para intentar controlar este rebrote. Desde el comienzo de la pandemia, Taiwán suma 2.017 casos de COVID y ha registrado 12 fallecimientos. Gracias. Gracias.